Este año en Bogotá se presentan por lo menos 7000 accidentes cerebrovasculares. ¿Cuál es la razón, Juan David? Y es que el panorama en la capital colombiana y en el resto del país es preocupante porque hay un aumento de personas con ACV o accidentes cerebrovasculares. Doctor, bienvenido a la City Noticias del Mediodía. Háblenos qué es lo que está pasando, por qué se presenta y en edades muy tempranas, ¿no? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Yo soy Claudio Alejandro Jiménez, soy neurólogo y dirijo el centro ACV de la subred Norte. Quiero decirte que solo en nuestra subred, en los últimos 5 años, tratamos 500 ACVs por año, más o menos, isquémicos sin contar los hemorrágicos. Y sí, es verdad, en Bogotá y en el mundo es la segunda causa de muerte y es la principal causa de discapacidad en personas en edad productiva. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Por qué se presenta este tipo, digamos, de accidentes y cuáles son los síntomas para que la gente pueda acudir al médico? Bueno, lo primero es, cada vez reconocemos mejor la enfermedad, por eso tal vez vemos más y las personas son más capaces de decir, alguien está sufriendo un ataque cerebrovascular y los médicos de reconocerlo. Pero aparte de eso, los factores de riesgo asociados al ataque cerebrovascular son los más famosos. Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sedentarismo, fumar, es decir, factores de riesgo modificables. Entonces tenemos una población muy joven que se está enfermando más de esto, más temprano son hipertensos, más temprano son diabéticos, más temprano son obesos y por eso ellos tienen ahora más ACV. Obviamente las razones de sufrir un ACV en edades tempranas son diferentes a las que sufrimos un ACV por encima de los 55 años, pero cada vez tenemos una población joven más enferma de este tipo de condiciones. Y por eso la importancia en este momento es que usted, señor televidente, consulte al médico, hágase chequeos con regularidad para evitar también a futuro un ACV o evitar una complicación severa. Ustedes por el momento tienen más información allí en estudio. Muchísimas gracias, Juan David. ¡Gracias!